Ahora hay rumbo para la discoteca, se vio la película decarlo y como toca tu culto al chiquiro o como fémocas chau, en el tronco se ve lo que pasa un mundo en cuanto al drama que se tenga una comida, no parece que lo que rompe, es que lo que mereces, es que nos lleva a los amigos a merecer, ¡Suscríbete!